Colón Banfield gana a Colón, porque el turco le va a plantear un buen partido a Falcioni y juegan en el cementerio de los elefantes. Independiente Tigre, un empate, porque Independiente viene bien con el tolo ahora, pero bueno, yo soy simpatizante de Tigre que queda ahí cerca de casa, vamos a dañar un empate en Avellaneda. Huracán Racing va a ganar Caruso. Argentinos, va a seguir por la senda del triunfo Argentinos, aunque me gustaría que gane Estudiantes por el Chapo Uraña. Arsenal Central, que gane Arsenal, tengo en el cuerpo técnico un amigo mío que quiero mucho, Ariel Holland, y bueno, que gane Arsenal. Va a ganar News, los leprosos van a ganar, un partido muy difícil para Atlético en Rosario. Gimnasia, no puedo querer que gane Chaka cuando soy de Tigre. River, no, no, sí, River, River, a morir, aunque uno tiene un afecto especial por el Cholo, pero bueno, tiene que ganar River, yo soy gallina a muerte y tiene que ganar River. Vélez, ¿qué voy a decir? Vélez, va a ganar Vélez porque tiene que ganar Vélez, aunque si hablo con lógica creo que va a ganar Vélez, va a ganar Boca, va a ganar Boca, va a levantar, va a jugar muy bien, creo que va a ganar Boca. Lanús va a ganar porque hoy tenía un partido difícil con la Liga de Quito y se va a levantar, es un partido difícil para los mendocinos acá en Buenos Aires. Si fuera Mendoza podría ser otro el resultado, pero me inclino por Lanús, aunque me gustan los dos equipos porque tienen dos técnicos jóvenes que innovan constantemente y se ve que trabajan en conceptos, en estrategias, se los ve a sus equipos estar bien parados adentro del campo sin nombres rutilantes. Les mando un abrazo grande para mi amigo Gastón Sainz y para todos los lectores de Cancha Llena, desde otro lector, el Chaparrete.